¿Qué? ¿No puedes dormir? Para nada. No puedo sacarme de la cabeza al necio de Franco. ¿Dónde estará esta hora? Pues con Doña Dubina, claro está. Estuvo ojeando el periódico y dicen que a la luna de miel se le iban a pasar en Europa. O en alguna parte de esas. Pues ese viejecito le vas a ver a Cacho quemado. Yo estoy de acuerdo contigo, Juan. Es que por todo el oro del mundo yo nunca me casaría con una hija como esa, me dice Franco. Será mejor no pensar más en el loco ese. Hagamos de cuenta que está muerto. Que no existe. Ese en este momento debe estar con un avión volando muy lejos. Comenzando una nueva vida. O bueno, si es que eso se le puede llamar vida. Si se marchan de aquí, ¿me llevarán con ustedes? No lo sabemos, Quintina. Aún no hemos decidido qué camino tomar. Me moriría de la tristeza si llego a perderlos. ¿Qué haría yo sin ustedes? Bueno, Quintina, ya veremos qué pasa. El caso es que no podemos quedarnos aquí. ¿O qué esperamos? Más desastres. ¿Aló? Sí, ¿de parte de quién? Don Oscar es para usted, la señorita Ruth Uribe. Ruth, ¿cómo estás? Sí, claro. Aunque te cuento que Juan y yo estamos planeando irnos. ¿Qué dices? No, no, no tenía la menor idea. ¿Podemos vernos? Sí, necesito que me cuentes con detalles lo que pasó. ¿Qué? ¿Pasa algo? Creo que Franco todavía está aquí. ¿Y eso por qué? ¿No se supone que esté de luna de miel? Pues, no hubo luna de miel ni nada. Doña Dubina murió el día de su matrimonio. ¡Oye! 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 ¡Gracias!